Hoy hemos conocido la historia de Unai, un niño de seis años que nació con una cardiopatía que no le permitía ni andar ni comer y que en algunas ocasiones le provocaba pérdidas de conocimiento. Por ese mismo motivo Unai ha pasado los dos últimos años ingresado en la UCI del Hospital del Valle de Brón y de esos dos últimos años el último conectado a una especie de corazón mecánico que le permitía seguir con vida. Todo ese tiempo Unai y su familia han estado esperando un trasplante, un trasplante de corazón que por fin llegó en noviembre de 2011. Según nos contaban hoy los jefes de comunicación del Valle de Brón, Unai ha vuelto a su casa, lo hizo en el mes de julio y ya ha empezado a recuperarse, ya camina, empieza a correr y según cuentan sus padres empieza incluso a vocalizar porque hasta ahora ni siquiera podía hablar. En breve se espera que se incorpore al colegio como el resto de los niños de su edad, quizás cuando haga un poquito menos de frío y su madre ha contado que todo esto ha sido posible gracias al sistema de sanidad público y a los excelentes profesionales que en el trabajan. De hecho el hospital del Valle de Brón ha practicado en los últimos siete años 22 operaciones de trasplante de corazón a niños pequeños. Por eso precisamente el Sistema Nacional de Salud le ha nombrado centro de referencia en trasplantes cardíacos infantiles. Nosotros esperamos volver mañana con más buenas noticias.